Hoy me pides que regrese, que te de mil besos como antes lo hacía y que baje las estrellas, las ponga a tus pies ¿De veras que eres inconsciente? ¿A poco ya se te olvidó las veces que me decías que era una obsesión? Entiendo que te quise mucho, pero ya no hay nada El amor entre tú y yo llegó a su final Pues otra llena de ilusiones A este corazón herido Por eso hoy te digo No me busques más Volver a Marte No apuesto no funcionaría Te juro que no está en mis planes Si me engañaste Nadie me puede ayudar Y ahora digo Hoy pierdes mi confianza y pido Que te consuma el olvido Vete Y no molestes más Y no molestes más Adiós 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 Adiós